Muy buenas noches tengan todos ustedes, me da muchísimo gusto pues que nos comuniquemos por estos medios modernos cibernéticos que para los que ya no tenemos tanta juventud se nos hacen verdaderamente misteriosos y mágicos, primeramente dar las gracias a la arquidiócesis de Puebla por la invitación tan cordial que agradezco de veras de corazón y a Radio Palafox que nos hace favor de comunicarnos y de platicar un momentito, vamos a hablar de un tema que pues está al día, mañana es 24 de junio el día de San Juan Bautista y fecha del nacimiento allá en Fitero, Navarra, de Juan de Palafox y Mendoza pero nosotros nos vamos a encauzar primeramente en un personaje poco conocido a pesar de que en su tiempo era de mucha fama, la gente sabía de él, lo buscaba, hablaba de él y cuando murió pedían que se le llevara a los sanitares, me estoy refiriendo a un hombre llamado Juan Bautista Juan Bautista, español, nació en un lugar que es simpático por lo que les voy a decir en la villa de Pelaustán, Pelaustán, dicen en la vida he oído dónde está esta villa es de la región de Escalona de la provincia de Toledo, así que era toledano este Juan Bautista era un niño expósito, es decir, sus padres murieron cuando él era muy pequeño y la palabra expósito significa huérfano y por lo tanto el apellido que sus padres no le dieron se lo daba el ayuntamiento de la ciudad, así que normalmente del señor feudal o del señor noble que estaba en esta región de Escalona, que por entonces se apellidaba Nuño así que debió llamarse Juan Bautista Nuño no sabemos exactamente cuándo nació, pero debe haber sido por allí de 1595 aproximadamente en esta villa de Pelaustán, que les va a agradar lo que les voy a decir ¿qué es ese nombre de Pelaustán? bueno, se refiere a uno de los instrumentos, de las herramientas que sirven para el telar, el telar de pedales algo así como el machete o el totopashle para nuestros telares de cintura allá, me imagino que debe ser eso porque es instrumento que se necesita en el telar porque la villa de Pelaustán era básicamente de tejedores gente que se dedicaba a usar los telares de pedales para hacer una tela especial una tela especial gruesa que se llamaban fustanes fustanes y que era verdaderamente rasposa la gente fina, bueno era muy bueno para el frío y la gente fina, la gente de categoría compraba el fustán pero lo mandaba a forrar de seda o sea le ponía su forro de seda y con eso quedaba bien la gente pobre lo usaba pues así y entonces pues se tenía que acostumbrar al principio hasta que ya la piel se curtía, ya no requería de la molestia de estos pelos que tenía la tela y miren aquí viene lo chistoso fustán se llama la prenda y el aparato Pelaustán entonces de ahí se creó el gentilicio de esta población Pelafustán, Pelafustanes así que Juan Bautista era un Pelafustán y claro por el grueso de la tela se extendió para la gente que es burda que es en fin lo que llamamos Pelafustanes pero originalmente no tiene que ver nada más que con estos trabajadores dicen que Juan Bautista desde pequeño dio muestras de una vocación religiosa pero como era expósito pues en esos tiempos no se les permitía ingresar a los seminarios, a los colegios es decir la vida religiosa estaba vedada para ellos así que él en su corazón era de espíritu religioso pero nada más dicen que en su pueblo pidió permiso para ser sacristán de la ermita del rosario y ahí se la pasaba arreglando la iglesita barriéndola en fin y rece y rece y rece pero de pronto bueno pues en una villa de estas que le puede esperar así que buscó le llegaron más bien las noticias bueno la historia porque ya era historia para ese tiempo de cómo San Francisco había fundado aparte de la orden de frailes menores y de la orden de clarizas una orden para los seglares que pudieran pertenecer a los franciscanos pero desde su casa en fin hizo las solicitudes pero no tampoco lo aceptaron en esto así que platicando con la gente le dijeron le hablaron de los franciscanos y de cómo de la provincia de San Gabriel de Extremadura habían salido los doce primeros religiosos para evangelizar la Nueva España esto lo llenó de muchísima emoción y quiso viajar a la Nueva España no sabemos muchos datos de su vida el caso es que buscó buscó la forma las únicas posibilidades eran o Sevilla o Cádiz pero no cualquier hijo de vecino podía viajar al Nuevo Mundo tenía que pedir permiso a las oficinas del Consejo de Indias que revisaban los expedientes de cada quien porque no querían que al Nuevo Mundo pasara gente nociva o gente como la que ya había pasado que venían a explotar a los indígenas y que venían a hacer negocio con ellos y que no aportaban nada entonces no sabemos qué es lo que hizo a lo mejor siendo de la villa de Pelaustán era tejedor y aprovechando esto pues ha de haber dicho que era tejedor y en el Nuevo Mundo hacían falta este tipo de obreros y artesanos en fin o bien entró a la milicia que es poco probable porque pues su carácter no le permitía sin embargo pues se embarcó para la Nueva España llegó a Veracruz y las noticias que tenemos es que era ya escudero escudero de un pues un militar que se llamaba Pedro de Soto que era un pues una gente aventurera como los de su tiempo andaba haciendo maldades por todos lados se retaba a duelo apostaba se emborrachaba etcétera etcétera pero pues no le quedaba otro remedio eso no nos entender que a lo mejor entró con esa consigna de que fuera ayudante de este capitán de este militar no sabemos qué hizo para dejarle cómo le hizo eso no queda hay muy pocos datos de la de esa parte de su vida pero el caso es que dejándolo decidió venir al lugar más atractivo entonces de la Nueva España la Puebla de Los Ángeles y llegó en el año de 1626 1921 que bueno Puebla estaba en su momento de esplendor era la segunda ciudad de la Nueva España y como dicen los cronistas los que escribieron su historia la primera la segunda de la Nueva España pero la primera en riqueza en grandeza y en esplendor que podemos decir los que vivimos acá pues que debe haber sido cierto porque en Puebla las grandes iglesias los grandes palacios las casonas señoriales en fin Puebla era una ciudad estratégica con comunicación con la propia capital por un lado pero el conducto para irse al puerto más importante que era Veracruz por un lado y por el otro de aquí salía el camino directo para el puerto de Acapulco México no se podía comunicar con Acapulco tenía que ser a través de Puebla y esto lo hacía rica así que Juan Bautista se vino a la Puebla de Los Ángeles y aquí decidió hacer la vocación que él tenía como no lo admitían en ninguna orden religiosa él decidió hacerse ermitaño y sin más echó a su moral una imagen una escultura que seguramente había comprado en Toledo de la de la Virgen María de la limpia concepción de Nuestra Señora que hoy le decimos la Inmaculada Concepción y ese era su tesoro eso era lo que cargaba básicamente y mirando los alrededores de Puebla pues se quiso alejar del mundanal ruido y decidió irse a la Malinche en la Malinche pues hizo su casita vamos a ver una imagen antes de que se me olvide de la iglesia de su pueblo Pelaustán así que ahorita nos la pone esta imagen es una iglesia muy bonita aunque el pueblo es pequeñísimo hoy Pelaustán tiene apenas 300 habitantes se pueden imaginar cuántos tenían la época de de este muchacho es la primera la primera fotografía no la anterior es esa ahí está la iglesia de Pelaustán pequeñita pero muy muy linda pues bueno este nos esperamos quitamos esta esta fotografía y nos regresamos a que nada más me estén viendo a mí bueno pues se fue a la Malinche imagínense la Malinche en aquellos tiempos pues un pueblito San Miguel Canoa más abajo otro pueblito la resurrección y nada lo demás eran bosques 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 entonces verdaderamente espesos hoy no quedan ni polvos de aquellos lodos pero buscó por allí un refugio y allí improvisó una choza dicen que estaba pegada a una cuevita y en la cuevita puso un altar a donde colocó la imagen de la Inmaculada Concepción que traía una imagen muy bonita que al rato hablaremos de ella bueno pero le duró poco le duró poco el gusto porque bueno todos sabemos que la gente de allí es desconfiada y entonces al ver que un español llegaba y se ponía allí pues pensaron seguramente que era un invasor que les iba a quitar sus tierras etcétera etcétera y bueno primero por la buena y luego con amenazas lo echaron lo echaron de allí entonces pues no sabía qué hacer para entonces el obispo de Puebla era don Alonso de la Mota y Escobar supo de todo esto lo mandó llamar y hay una una plática un diálogo entre don Alonso que era un hombre muy muy bueno pero ya estaba muy enfermo muy 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 enfermo y Juan Bautista este obispo se convence de que verdaderamente es un ermitaño que tiene esa vocación que no está simplemente queriéndole presumir a los demás y primero él lo hace terciario franciscano en España no lo dejaron aquí lo hace terciario franciscano bueno va a ser seglar va a andar en la calle pero simbólicamente va a pertenecer a la a la orden franciscana y él le agrega el apelativo de Jesús Juan Bautista de Jesús ya como si como si fuera un fraile Juan Bautista de Jesús y lo manda primeramente a Tlancatepec a Tlancatepec que es una laguna de Tlaxcala y ahí se va a una ermita que tenían los franciscanos los franciscanos de Tlaxcala tenían lo que se llamaba visitas que eran iglesitas en pueblos muy pequeños a donde visitaban cuando era importante cuando había una festividad para decir misa confesar etcétera pero que en general no tenían siempre un religioso pues él se fue a encargar de la ermita de Tlancatepec hemos visto este cerro que está al pie de la laguna no duró mucho no le gustó no le gustó porque aunque puso allí la imagen de la virgen la gente iba y le decía que quién era que qué bueno no le gustó el ambiente entonces se regresó a Puebla habló con el obispo que estaba a punto de morir y el obispo le dio permiso lo mandó no le dio permiso que se hiciera cargo de la ermita de San Juan en el cerro Sentepec ahorita vamos a ver por allí al cerro de Sentepec pero primero primero vemos otra cosa pues bueno allí estuvo ocho años en el cerro Sentepec un cerro pelón un cerro de magueyes y de huisaches pero más magueyes que huisaches Sentepec quiere decir cerro del maíz pero el maíz era lo que brillaba por su por su ausencia de tal manera que se fue a vivir allí ¿dónde queda el cerro Sentepec? ustedes están pensando vivimos en Puebla ¿dónde queda? ya me bueno este es el ya que la pasaron no no esta está bien este es el retrato de Juan Bautista de Jesús bueno un retrato bondadoso que se mandó a hacer seguramente en la época de Palafox no tiene firma pero allí vemos la figura del vestido como si fuera franciscano era de la tercera orden franciscana pero no pertenecía a ningún convenio ni nada que se parezca aquí el pintor lo puso bondadosamente vestido con el hábito no usaba el hábito franciscano usaba una túnica de esta meña dicen como de jerga muy corriente lo más corriente que puede haber y su figura no era dicen los que lo vieron tan atractiva como nos la pusieron aquí en este cuadro pues total que vivió ocho años en el cerro Sentepec estaba yo preguntando ¿dónde está el cerro Sentepec? el cerro Sentepec es el cerro de la paz el cerro de la paz hasta principios del siglo pasado del siglo XX y no había nada y en la en la cúspide estaba una especie de castillo que cubrió la original ermita que estaba dedicada a San Juan Evangelista pero cuando Palafox vino a tomar posesión del obispado pues la gente con el afán de halagarlo le cambió la vocación a la capilla y le puso de San Juan Bautista para que fuera el mismo patrón del día de cumpleaños de de Palafox pero bueno pues ahí estuvo y no le gustó no le gustó la gente lo buscaba y le decía que orara por ellos estaba él en meditación y le llegaban a interrumpir para preguntarle para decirle para llorarle para en fin pues total agarró su imagen de la Inmaculada Concepción la echó en su morral y se fue lo más lejos que se le ocurrió al cerro a la montaña Pinal ahí sí vamos a ver porque era la la fotografía que seguía ahí estaba la gran montaña del Pinal no importa que si lo que ponen no es la regresamos en fin estamos entre amigos en esta conferencia por favor a ver si la pueden encontrar el Pinal es este este cerro que está adelantito de Acajete justo al bueno aquí aprovechamos aquí vemos la escultura de la Inmaculada Concepción que seguramente compró en Toledo no creo que la haya mandado a hacer la compró en Toledo y no le ha de haber costado poquito le ha de haber costado muchísimo es una escultura magnífica del propio siglo XVI él nació a finales del XVI o sea que ya era una imagen que tenía algunos años cuando él la compró pero vean qué hermosura de imagen mide 65 centímetros de alto es de madera está muy muy bien tallada excelente además de la talla pues está policromada vean como la virgen tiene su túnica dejando ver bueno la túnica y se pone el manto para que le cubra nada más uno de los hombros tiene el pelo suelto porque la Inmaculada Concepción entonces es todavía una doncella una muchacha entonces para indicarnos eso tiene el cabello suelto su manto es un está dorado además de policromado dorado tiene sus manos juntas hacia un lado para indicar que está sometida a la voluntad de Dios por ahí tiene un prendedorcito con un colgajito que es una joya que le añadieron después y está parada no se ve porque qué creen que hicieron estaba parada sobre la media luna nada más que los las puntas de la luna no estaban hacia arriba sino hacia abajo y entonces pues a través del tiempo que la fueron arreglando se fue yo creo que hubo un tiempo en que la pusieron a la exposición del público que le tocaba las manos y hubo que restaurar las restauradoras del Instituto Nacional de Antropología e Historia que la trataron se dieron cuenta que tenía tres tres repintes o tres trabajos en las manos ya la tendieron y la dejaron en perfectas condiciones incluso le añadieron las puntas de la luna que pues ya no ya no tenía las tenía rotas le faltaba un dedo se lo se lo completaron así que ahora está de lujo la imagen y está posada además de la luna por unos querubines ahí se ven estos angelitos con sus alitas la cabecita y las alitas cuando uno ve esto se les llama Tronos esta posada sobre Tronos pues esta es la imagen que cargaba Juan Bautista de Jesús 65 centímetros pues bien que había un morral grandecito y la podía llevar para todos lados y bueno pues esta imagen se la llevó al Cerro Pinal se subió el Cerro Pinal tiene como dos alturas tiene una especie de meseta y luego una punta aquí vemos a don Juan de Palafox y Mendoza este es el Cerro Pinal miren en la parte digamos entre joroba y joroba por llamarle de alguna manera allí por allí puso su ermita la hizo como pudo de piedra para poner a la a la virgen y él se hizo junto a una choza pues de de varas de paja de lo que pudo y allí estaba feliz de la vida pues hasta allá subía la gente a pedirle favores a decirle que le pidiera a la virgen que pues lo salvara de esto de aquello en fin de tal manera que él le llamó la virgen de la defensa porque defendía a todos los que le iban a pedir protección hasta los animales pero principalmente los animales hay por ahí una tesis un trabajo que incluso la propone como la que vino a ocupar el hueco que dejaron los antiguos dioses prehispánicos sobre todo las diosas de la fertilidad que protegían además a todo lo que los rodeaba los animales etcétera porque era protectora de los animales cuanto animal estaba perseguido por un animal de presa iba corriendo y con solo ponerse a la sombra de la ermita se iban los perseguidores los pájaros a punto de ser capturados por un águila o por un gavilán llegaban allí y se paraban en la ventanita en el pechito y no les pasaba nada incluso dicen que un gato montés fue herido por un cazador y se fue a refugiar a la ermita Juan Bautista de Jesús lo metió hasta el altar donde estaba la virgen allí lo cuidó se curó incluso servía como de guardián de la ermita dicen que se comían la rata los ratones en fin y de paso pues cuidaba el terreno un gato montés y así se puede platicar muchísimas cosas pues resulta que tomó posesión de la diócesis don Juan de Palafox y Mendoza en 1640 pero traía el encargo de ser virrey entonces se fue a la ciudad de México bueno tomó posesión en Puebla se fue a la ciudad de México como todos sabemos sin descuidar las necesidades de su diócesis no nos vamos a meter en el asunto del virreinato más que para un pequeño dato pero el caso es que él regresó a Puebla en 1643 para hacer su primera visita pastoral esta él hizo tres visitas pastorales a la diócesis de Puebla que excuso decirles no era nada pequeña la diócesis abarcaba prácticamente todo el estado de Puebla más el norte de Veracruz más el estado de Guerrero y el norte de Oaxaca así que era un territorio gigantesco pues don Juan de Palafox hizo su visita pastoral pero en la primera visita pastoral el primer lugar a donde asistió bueno primero fue a Mozoc el primer primer lugar que salió después de Puebla a Mozoc y de ahí pasó a Tepeaca y en Tepeaca estando en Tepeaca le dijeron del ermitaño Juan Bautista de Jesús que vivía por allá relativamente cerca relativamente porque no es tan cerca y él ya había oído hablar de él entonces estuvo en Tepeaca y después pidió que lo llevaran a la población más cercana a donde estaba el ermitaño esta era Santa Isabel de Tetzala pasó primero a Cajete están pegaditos y la gente de Acajete se fue con él a Tetzala dijo una misa en la iglesita de Tetzala que es una maravilla por cierto es una iglesia hermosísima que tiene yeserías pues más o menos como las de Tonantzin la para como información después de la misa se fue con las dos poblaciones en peregrinación y subió al cerro subió a la montaña y con él llegaron todos a la ermita ese es un encuentro que vale mucho la pena describir él estaba interesado en conocer a Juan Bautista de Jesús le habían platicado tanto que curaba que oraba por los enfermos y por los animales dañados y siempre lograba lo que le pedían entonces era un hombre excepcional y Palafox lo quería conocer para esto la gente decía que veían una nube blanquísima y resplandeciente que salía de la ermita y se perdía por allá y luego después de un tiempo regresaba y se metía a la ermita era la virgen que salía a visitar a los enfermos que iba a hacer el bien por todos lados pues Palafox platicó con él un tiempo largo y cuando estaban en esa conversación un viento espantoso de esos vientos que se dan por allá que son muy fuertes empezó a llegar a la montaña empezó a mover las hojas de los árboles a levantar el polvo la gente se asustó porque estaban esperando que saliera y dicen que salió don Juan de Palafox junto con Juan Bautista de Jesús levantó los brazos porque para esto Juan de Palafox iba vestido de pontifical es decir llevaba su pluvial bueno llevaba el sobrepelis pero su pluvial levantó las dos manos hacia el cielo y exorcizó al viento nomás imagínense la figura de don Juan de Palafox exorcistando al viento y del viento se detuvo y quedó una calma extraordinaria todos quedaron emocionados estupefactos de ver cómo se había detenido el viento Juan Bautista de Jesús se arrodilló y le besó las manos a Palafox y entonces la gente le dijo a Palafox señor obispo tenemos una sequía no ha llovido se retrasaron muchísimo las lluvias por qué no le pide a la santa imagen que está dentro de la capilla por nosotros entró otra vez Juan de Palafox con Juan Bautista de Jesús salieron y empezó a caer un aguacero que para qué les platico el aguacero todos no les importó mojarse porque lo que estaban esperando era la lluvia antes de despedirse Juan de Palafox le dijo que le ordenaba como obispo que tomara como como confesor a uno de los acompañantes de Palafox a un sacerdote de de apellido Salgado Somoza y entonces le dijo que además le pedía que independientemente de la confesión le platicara al padre pues todos los portentos que la virgen hacía y que él había sido testigo de eso quiero decirles que entre los portentos que se contaban pues de la virgen a través de Juan Bautista de Jesús uno que dejó conmocionados a los a los vecinos a la gente resulta que espantaban en algún lugar de las poblaciones no sé en cuál espantaban y entonces le pidieron a Juan Bautista de Jesús que fuera y él dijo que él no tenía ninguna facultad para ir pero le estuvieron diciendo tanto que fue y llevó a su imagen y entonces estando allí dijo pues que se vayan todos los fantasmas pero aquí traigo a la virgen que ella es la poderosa y entonces dicen que ahí estaban cerca del cementerio y había una calavera un cráneo y de pronto el cráneo se puso a hablar y decir que lo que pedía eran sufragios por la salvación de su alma entonces todos rezaron y desapareció la calavera claro este tipo de narraciones pueden ser exageradas pueden ser que la historia las hizo más grandes de lo que pasaron pero bueno yo siempre me detengo en ese momento en que Palafox y Juan Bautista de Jesús platica obedece le dice que sí que sí le va a obedecer y ya regresa Palafox hasta el carruaje que lo estaba esperando en Tepetzala y ya sigue su su visita pastoral fíjense esto ocurrió el domingo 31 de agosto de 1643 le pide al confesor el confesor cumple confiesa Juan Bautista de Jesús y lo invita para que me imagino que en Acajete o en Santa Isabel de Petzala platique con él y le diga qué es lo que ha visto entonces le narra es este confesor a la larga escribió un libro un libro muy muy extenso donde habla de la vida y milagros de la virgen de la defensa y de Juan Bautista de Jesús pero una de las cosas que no le gustaron mucho al ermitaño fue que lo invitó Juan de Palafox a Puebla fue porque obedecía y entonces don Juan le dijo que no podía tener a la imagen con él que la iglesia cuando un seglar tiene una imagen es famosa por hacer milagros es sospechoso entonces para darle certidumbre le tenía que entregar la imagen de la virgen y que él le prometía que hacía una réplica de veras sufrió Juan Bautista y Jesús sufrió muchísimo y obedeció le entregó la imagen a don Juan de Palafox y lo único que le pidió es que lo dejara volver a la ermita de San Juan en el cerro Centepec para que pudiera visitar a la virgen mientras le daban la réplica Palafox aceptó así que otra vez estuvo con Bautista de Jesús en el cerro de la paz ahí donde están las antenas de televisión no las de las televisoras famosas sino otras que estaban ahí antes que las televisoras ahí a un ladito quedan las ruinas de la ermita de San Juan a donde estuvo un tiempecito Juan Bautista de Jesús le cumplió Palafox y le mandó vamos a ver las imágenes para que no nos gane y nos vamos a dar cuenta Palafox le mandó hacer una réplica muy decente bastante decente y con ahí está el cerro centepec le mandaron a hacer una especie de castillo fingido porque nunca fue verdaderamente un castillo donde estaba la ermita o sea que revistieron la ermita como un como un castillo esta foto es de 1901 cuando vino Porfirio Díaz a visitar Puebla la última vez que vino a visitar Puebla y le hicieron un un homenaje con una cacería al estilo inglés bueno es otro tema pero algún día platicaremos de eso pero bueno vamos a ver la que sigue para que estemos mirando bueno estando eso en 1643 y poquito después de que Palafox había recibido la imagen de la Virgen de la Defensa llegaron a Puebla unos indígenas nomás imagínense esto es importantísimo unos indígenas que venían de aquí nomás a la vueltecita venían del pueblo de Juanacatlán Jalisco a pie por supuesto pues de otra forma habían caminado desde su tierra desde Jalisco hasta Puebla porque sabían que momentáneamente bueno que aquí estaba don Juan de Palafox que era virrey todavía ya en los últimos momentos de ser virrey y como virrey le vinieron a dar la queja de que tanto en su pueblo Juanacatlán como en Tapalpa que está cerca habían unos encomenderos bueno no había encomienda había unos hacendados que hacían las veces de encomienda y que maltrataban a los indígenas les despojaban de sus tierras bueno incluso ni siquiera los dejaban estar en la en las iglesias junto con los blancos esa discriminación espantosa que hemos tenido en nuestro país Juan de Palafox mandó un decreto a Guadalajara a la audiencia de Guadalajara como virrey ordenando que destituyeran a esos abusivos que restituyeran las tierras de de los indígenas y a ellos les dijo espérense no se vayan miren aquí está la portentosa imagen de la virgen de la defensa yo les voy a regalar una imagen y mandó traer una imagen de la virgen María y entonces tocándola a la a la original les dijo yo declaro que esta es una imagen de la virgen de la defensa y que va a ser patrona de los pueblos de ustedes de Juanacatlán y de Tapalpa felices felices se regresaron los indígenas a su tierra llevando la buena nueva se cumplió lo que decía don Juan de Palafox y aquí estamos viendo la iglesia de Tapalpa la patrona de la iglesia de Tapalpa es la virgen de la defensa y la patrona del pueblo de Juanacatlán es la virgen de la defensa la de Puebla y lo reconocen la de Puebla y en agosto porque ellos llegaron en agosto a Puebla a Tapalpa y a Juanacatlán se hace una fiesta que ya le quisiéramos hacer en Puebla una peregrinación que va de Juanacatlán a Tapalpa que son 20 kilómetros va toda la población danzantes músicos los niños vestidos benditos es una gran festividad no nos imaginamos el escándalo que le hacen a la virgen de la defensa claro la imagen no es no es como la nuestra no hubo manera de de copiarla y ni modo pero que fiesta le hacen la que sigue vamos a ver a la virgen de la defensa miren ahí está la virgen de la defensa de Tapalpa no tiene la columna porque no he dicho todavía esto ahí está la imagen le ponen una columnita es una basecita y la llevan solemnemente de Juanacatlán a Tapalpa miren nada más qué belleza la que sigue por favor de veras es increíble esa devoción que le imprime Palafox miren hasta le hicieron su estuche su nicho como se le hace a la virgen de Zapopan pues en dándole la forma de la imagen la imagen es de vestir la que les dio Palafox y entonces pues miren la muchedumbre afuera del templo de Tapalpa bueno la que sigue por favor aquí está la imagen que Juan de Palafox le dio a Juan Bautista de Jesús la réplica de la original y él dejó ya la ermita de San Juan y se fue a vivir a Tlaxcala cerca del pueblo de Totolac y allí en una barranca juntito a una cueva empezó a hacer su ermita pero la misma población no lo dejó sino que levantó una ermita en toda forma que se llamó de Nuestra Señora de la Defensa y esta es la imagen de Nuestra Señora de la Defensa de este pueblo que así se llama la defensa cerca de Panotla San Nicolás Panotla ahí está el santuario de la Virgen de la Defensa de todos lados van a su fiesta el 12 de octubre porque ¿qué creen? Juan de Palafox cuando tomó la imagen de la Inmaculada Concepción la que sigue por favor discurrió ponerle una columna ponerla encima de una columna para volverla simbólicamente la Virgen del Pilar ¿por qué? porque él aunque nació en Navarra en Fitero Fitero está pegadito a Aragón y sus padres eran de Aragón entonces aquí sí le salió pues el recuerdo de la tierra de sus mayores y la Virgen del Pilar es la patrona de Aragón allí en la ciudad de Zaragoza allí tiene su gran santuario el rey Fernando quería que fuera patrona de España pero no la patrona de España en el momento de los reyes católicos era la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe española por supuesto pero bueno Palafoc simbólicamente le puso la columna el pilar para acordarse de la Virgen patrona de la tierra de Aragón la que sigue y por eso en la vieja catedral la nueva catedral todavía no estaba terminada se le puso un altar a la Virgen como si fuera la Virgen del Pilar pero sin quitarle el nombre de la Virgen de la Defensa la que sigue vamos a ver por allí a la a la imagen esta es la ermita de la Defensa en Tlaxcala pues que arreglada varias veces pero sigue siendo muy pequeña allí está el cerro a donde Juan Bautista de Jesús quería poner su ermita no lo dejaron le hicieron la ermita ahí abajo que allí vivió feliz y que creen la Virgen réplica de Nuestra Señora de la Defensa siguió haciendo milagros como lo hacía en los cerros a donde estuvo antes o sea donde estuvo antes Juan Bautista de Jesús grandes prodigios grandes venían igual los animalitos a protegerse venía la gente a pedir ayuda para que la defendiera incluso Juan de Palafox se me olvidó decirlo cuando estuvo en el Pinal y le pidió a la Virgen que cesara una epidemia de Tabardillo Pinto que azotaba al altiplano a la parte de Puebla y sus alrededores y cesó cesó la epidemia de Tabardillo Pinto la que sigue ahí se ve la entrada al santuario de Nuestra Señora de la Defensa cerca de Totolac la que sigue muy cerca de la capital de Tlaxcala está este santuario aquí está la imagen miren que elegante la tienen es la réplica que vimos hace rato pero la tienen en su nicho de veras elegante le pusieron una gran corona de oro la columna bueno es una es una belleza por cierto Palafox decidió que la columna de la Virgen original fuera de plata y aquí viene el colofón de todo lo que estamos diciendo todavía estaba Palafox aquí estaba casi a punto de irse para España requerido por el rey cuando llegó un pariente suyo Pedro Porter de Casanate que era almirante de la flota española y que en ese momento estaba interesado en hacer una exploración en la Baja California en la Baja California y le pedía prestada la imagen para tener éxito en esa empresa Juan de Palafox estuvo de acuerdo porque siendo Casanate el apellido pues era su pariente recordemos que la madre de Palafox se llamaba Ana de Casanate así que pues vendría siendo su tío o su primo o algo por el estilo entonces se la prestó pero el rey canceló la exploración de Baja California por eso cuando dicen se fue a California no se fue en teoría se iba a ir pero no se fue y el mismo la pidió y dijo entonces me han comisionado para que vaya hasta América del Sur porque en en el reino de Chile los indígenas del norte que son los araucanos y los hay otro grupo que ahorita se me fue el nombre estaban en rebelión no los podían pacificar los españoles entonces don Pedro Porter de Casanate se llevó la imagen fue pionera y conquistaron los mapuches los indios mapuches conquistaron a los mapuches y entonces en el pueblo de Concepción que después es una gran ciudad de Chile en Concepción entronizaron a la virgen de la defensa poblana y claro don Pedro Porter de Casanate murió murió allá en Chile pero insistiendo en que la imagen regresara regresó 29 años después a Puebla fue recibida por gente que mandó el obispo de Puebla a Acapulco para que la recibiera y desde Acapulco vino con música con fanfarras con todo lo que ustedes quieran a ya la nueva catedral los canónigos quitaron la que sigue por favor quitaron una imagen del niño Jesús que estaba en el altar de los reyes mandaron hacer un nicho y entonces allí colocaron la imagen de la virgen de la defensa con su columna la que sigue esta es la de Tlaxcala la que sigue esta es la de España la que sigue ahí está como es una pintura como Palafox le mandó poner la la columna y volverla simbólicamente virgen del Pilar la que sigue por favor para que veamos esta evolución que se da con la virgen miren este es un un dibujo un esquema que le entregan a Palafox del proyecto del altar de los reyes y allí se ve como el nicho pues tiene al niño Jesús y no a la virgen y este es el fanal que ya mandaron a hacer los canónigos para que cupiera perfectamente la la inmaculada concepción convertida en la virgen de la defensa y del Pilar al mismo tiempo en su columna que le digo originalmente era de plata pero bueno ya no es de plata la que sigue y ya para no hacerles el cuento largo a principios del siglo XIX cuando el barroco pasó de moda el cabildo contrató a José Manso y Jaramillo arquitecto para que primero concluyera el ciprés el altar mayor de la catedral porque Manuel Tolzá el original arquitecto que empezó a construirlo había fallecido y entonces José Manso construyó terminó el ciprés pero también los canónigos le pidieron que arreglara los altares laterales de la capilla de los reyes que originalmente Palafox había puesto a San Francisco de Sales y a Santa Teresa pero los jesuitas que ya sabemos que no eran muy amigos de él mandaron poner a San Francisco Javier perdón a San Francisco de Borja y a Santa Teresa pero no les gustaron a los canónigos esos retablos y entonces José Manso mandó a hacer estos que estamos viendo y puso esos medallones que dice a pecado peste vele vele et fame del pecado la peste la guerra y el hambre y del otro lado la que sigue por favor en el medallón dice líbranos virgen de la defensa entonces uno dice qué pasó bueno cuando José Manso estaba diseñando estos retablos se dio en Puebla y en todo México una terrible epidemia de viruela se moría la gente los niños sobre todo se morían y entonces el cabildo decidió pedirle a la virgen que cesara la epidemia y al mismo tiempo estaba haciéndose cada vez más fuerte y extendiéndose por todo el país la guerra de independencia por eso dice bueno del pecado de la peste que es la viruela de la guerra es la la guerra de independencia y del hambre pues líbranos señora de la defensa bueno yo creo que podríamos seguir hablando la que sigue creo que ya ya no tenemos más este ahí está la imagen de la virgen de la defensa miren qué hermosa con su túnica extraordinariamente dorada está policromada la virgen miren sus manos qué finas qué bonitas miren su rostro extraordinario su pelo hasta tiene con estas como llamitas no sé cómo se les llaman las mujeres cuando se pintan un poquito las puntas dicen pero esto no era original es un poquito de desgaste de la propia escultura pero vean qué maravilla esta es la virgen de la defensa nuestra virgen patrona de puebla patrona de la ciudad de puebla porque la patrona del estado y de Tlaxcala es nuestra señora de Ocotlán pero bueno aquí la tenemos una imagen palafoxiana Juan Bautista de Jesús murió en 1660 el 24 de mayo entonces el cabildo decidió en recuerdo de este gran ermitaño fuera su fiesta el 24 de mayo qué más les puedo decir nada que les agradezco mucho la atención y perdonen el rollo cuando me lo me dan cuerda ya no sé ni cómo pararlo no sé si habrá alguna pregunta algún comentario pues creo que ninguno no hay ningún comentario pues una vez más muchísimas gracias y bueno pues esperemos que en otra ocasión tengamos oportunidad de hablar de otro tema porque de Juan Bautista de Jesús podríamos seguir hablando de cada uno de sus milagros de los milagros de la Virgen junto a él porque no está ni siquiera beatificado le dicen el venerable Juan Bautista de Jesús pero pues me dijeron que al final podría haber algunas preguntas ahora sí le pregunto a los de Radio Palafox si tienen alguna en mente o por ahí que les hayan llamado que me lo digan por favor creo que no tiene ninguna o a lo mejor hasta perdimos la comunicación no sé por favor si me están oyendo Juan Bautista de Jesús me preguntan de qué Juan Bautista estoy hablando Juan Bautista de Jesús Juan Bautista de Jesús el ermitaño de Juan de Palafox es Juan Bautista pues era su tocayo eso no lo dije Juan Bautista de Jesús es el ermitaño que originalmente trajo a la Virgen de la Defensa Juan Bautista de Palafox pues era el obispo de Puebla nuestro Beato y ojalá pronto San Juan de Palafox no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta pues no hay más preguntas pues muchísimas gracias gracias a la Arquidiócesis de Puebla por esta generosidad de invitarme a hablar con ustedes muchas gracias a Radio Palafox y como dije hace un momento ojalá no sea la última sino que tengamos la oportunidad de platicar con ustedes en otro tema y en otra ocasión que nuestro Beato Palafox nos bendiga a todos y que la Virgen de la Defensa nos defienda en esta epidemia gracias gracias